¡Oh! 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 Raque yo tiro a men, vengo demostrando mi embrema Raque yo acá tiro a men, te agarra y te sentencia Por eso que para mí vos sos otra perra Ya te gano una vez y la segunda no es problema El vos sabe que acá ya no vas a estar parado Acá se nota que vos te deprimas Ejiste acá, era la mano judicial Pero acá no sé parado hermano, te paro de rima No sé si te vas a plantar en esta Raque yo tiro a men, no más que te mate, que vos no quieras Pero acordate, vengo y te sentencio Ahí está tu nombre, escrito en el cementerio Ey, acordate que a vos te quedan cortos Yo vengo demostrando que vos te comes el desploto Es que el día pasado, men, vengo sos pendejo Ha venido al pedo, perdiste y vivís bien lejos Igual me como el pateo Ey, para poder venir y acá arranchar Pero igual es justicia por mano propia Al fin la tomaste y pudiste venir sin manantial Ey, casi, careta Entonces la verdad que las rimas son directas Pero igual la verdad que este puede rapear ¿Qué onda ahora que me ganaste va a carteliar? Pero fue... Encima estaba re drogado, estaba re loco Pero igual sabés que ahora se me prende el foco Ay, se va, pero puede entrar de vuelta Entonces la verdad ahora va en respuesta Ey, pero la verdad que este siempre lo insiste Mano propia es lo que siempre tienes, Juan, si vos nunca tuviste Dependes de los demás, entonces el ritmo es eficaz Pero cuando entraste a la batalla conmigo de principio perdiste ¡Bien, Juan, sí! ¡Bien, Juan! Diana, ¿verdad? No, güey ¿No es que es verdad? No, güey ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan! ¡Bien, Juan!" ¡Bien, Juan! 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 Entonces quiere hacer rapero me parece que este pibe es todo un pudo Y quiere hacer rapero no puede help porque me parece que es un recluto Entonces, este quiere decir que me gano una vez pero no soy el mismo de antes Mejor que vos, yo ahora me preocupo Andate podemos entrar, nos entrando rima que va clavando No puede tirar el ranche porque Juan se lo está ganando A la batalla tiene la talla, pero la verdad le faltan agallas Ey guachín de sin justicia manopropia, no te pases de la raya Entonces la verdad que este siempre tira esas frosas Acá son rimas, pero afuera no me guardes porque son otras cosas Pero este tira free, sabes que te puede matar Pude intercalar, pero con un guachín como vos ni siquiera me voy a gastar Ey, mi nena mostrando, ya está siendo un ladrano de chico Rima que yo ya tengo atrás de mi hermano, los dos te tenemos de hijo Ey, me estás matando, me soy yo de gano, hemos tan destrozado Quisime ganar esta competencia, pero la segunda que dado a ningún lado Vos ya no estás a frente, te vengo matando, te voy a hacer Porque es la rima que tengo pendiente, ni que va a matar después de su presencia Ey, para mí que vos ya no estás bien, rima que yo te lo juro cuando me despreces Pero se nota que aquí tengo razón, hablando de tu cruz, todos te dicen que no Para quedarte, para matarte, rima que yo tengo cuando vengo unos fritos Tyler, pero la reza fría, pero te vino a demostrar que tu rata aquí no tienes Ey, pero que te ha pasado, vengo acá, vengo y te fuiste Por eso que te mata, cubrimos el regalo, perdiste el de su madre Ey, qué te ha pasado, no te sentiste Réplica Réplica En la batalla, demostrando que soy ascasi Réa que yo tiro, men, pero ya no entendés Por eso que acá es que me quise ganar Pero a la hora de improvisar, viniste con poca fluidez Y acá ya perdiste en esta ronda Y sobre engodiste, lo digo amigo, como onda Pero te digo por eso que vos nada diste Como te hiciste ganar, pero con vestir, ya no viste Ey, yo acá, vengo con un rap que te incrementa Rá que yo tiro, tu rap pura me estimeta Se nota, porque para mí que es una perra Que hablamos de raíz de esta combi de pedo pasaste primera Ey, no sé qué onda, pero qué mierda que ha pasado Yo vengo al rap, en serio, que acá estamos el presente Por eso se nota que vos quisiste a la ausencial Pero a esa mierda... Ah Ey, entrando, sabés que vos perdiste Pero igual en la comp, Juan se siempre hiciste Dice de la vestimenta, si tu mamá te viste Que habla de competencia, si hace mucho no apareciste Ey, desapareciste, era Pero igual es de copera Igual sabés que viene de la vieja escuela Pero igual haciendo rap, sabés que Juan se arrasó No eras bueno la metra, decime Racer, ¿qué te pasó? Te caíste mucho, eso por más parecés en competencia Entonces Juan se yendo yendo, demuestra la experiencia Lo que es bueno tenés para rap, es que pone ciencia Entonces la verdad, te pasé con inteligencia Te fuiste, lo siento, te gané en el momento No podés hacer rap, entonces la verdad, qué argumento Ey, pero igual se me enteró lo que dijiste Aplausos ¿Qué dices? ¿Pasa Pablito? 1, 3, 2, 1 Pasa, Juan se, baila